15 secretos para tener un vuelo seguro en avión que todos deberían conocer. Viajar en avión es una gran aventura, más allá de la maravilla que implica volar sobre las nubes o poder ver las ciudades desde las alturas. El viaje en avión está lleno de emoción, sensaciones que mezclan la alegría y el temor intempestivo durante las turbulencias o el aterrizaje. El viaje en avión se considera la forma de traslado más segura, mucho más segura que ir en automóvil. Aún así, muchas personas sienten temor de subir a un avión. Ya sea tu caso o no, en el video de hoy te contamos 15 secretos para tener un vuelo seguro en avión que todos deberían conocer. Presta atención para que tus vuelos sean más seguros y sepas cómo actuar en caso de una emergencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. No hay un tanque de oxígeno en tu mascarilla. Cuando subes al avión y la tripulación comienza a explicar las medidas de seguridad, te indican cómo debes usar la mascarilla de oxígeno en caso de ocurrir una despresurización de la cabina, lo que puede agotar el oxígeno rápidamente. Si no colocas la máscara con rapidez y de forma correcta cubriendo boca y nariz, es muy probable que se agote el oxígeno y quedes inconsciente, por lo que ya no podrás actuar con rapidez para apoyar a otras personas o realizar las demás maniobras para resguardar tu vida. A este periodo se le llama tiempo útil de conciencia y es el tiempo máximo en que una persona puede ejecutar una acción sin oxígeno. En el caso de los adultos, este tiempo es menor al de los niños. Pero lo que no sabes es que durante este procedimiento la máscara de oxígeno realmente no tiene oxígeno, y mientras más rápido lo coloques en tu rostro, se activará una reacción química, por medio de la cual el oxígeno es liberado. Los aviones realmente no cuentan con tanques de oxígeno, ya que implica mucho peso extra. Si bien los diseños pueden variar ligeramente, en general cuando tira del dispositivo para colocarlos sobre su cara, el tirón del cordón de la máscara libera un mecanismo de resorte que desencadena una pequeña carga explosiva. La chispa resultante desencadena una mezcla de estivnato de plomo y tetraceno para generar calor, lo que eventualmente provocará una reacción química que producirá oxígeno para su máscara. Así es, lo que respira a través de la máscara no comenzó como oxígeno puro. Por el contrario, el avión está equipado con numerosos, pequeños generadores químicos de oxígeno, también conocidos como velas de oxígeno. Del tratamiento de un paquete pequeño de pelotas de tenis, que contiene una mezcla, en su mayoría, de clorato de sodio, menos del 5% de peróxido de bario y menos del 1% de perclorato de potasio. Cuando estos productos químicos se calientan con el estivnato, de plomo y el tetraceno, cada uno de ellos experimenta una reacción, que en última instancia da como resultado una buena cantidad de oxígeno filtrado, que mantiene la vida corriendo a través del tubo hacia ti. Pero es necesario que la máscara sea colocada en tu rostro para que los químicos se mezclen y la reacción se active. Ahora que lo sabes, ya entiendes por qué siempre es importante colocarse la mascarilla apenas es liberada, ya que el oxígeno no sale de forma inmediata y se requiere que se active la relación química para ello. Si en lugar de colocar tu máscara asistes a otra persona primero, es muy probable que cuando al fin la coloques, ya te hayas quedado sin aire y podrías morir mientras el oxígeno se libera. Todo tiene su ciencia en los vuelos aeronáuticos. Otro dato importante es que esta máscara de oxígeno solo te puede brindar 15 minutos del mismo. Parece muy poco tiempo, pero en realidad sobra, ya que la función de esta máscara es mantenerte con oxígeno mientras el piloto lleva el avión a una altura donde el oxígeno pueda respirarse con normalidad. Una vez allí, no son necesarias las mascarillas. Número 2. Los ganchos en las alas son para salvarte. Si observas por la ventana del avión, notarás una serie de ganchos amarillos que sobresalen de las alas. Estos están colocados allí para que en caso de un amerizaje los pasajeros puedan sujetarse de las alas del avión con las cuerdas que la tripulación fijará a ellos. Estas cuerdas también permiten sujetar las balsas salvavidas a la ala, para evitar que se muevan mientras los pasajeros suben a ellas. Número 3. Tu asiento no puede incendiarse. Aunque en los aviones hay mucho material que puede incendiarse con rapidez, cada día se avanza más en la tecnología para abastecer los de mobiliario y demás equipos no inflamables. Es una tarea ardua pero necesaria, por lo cual los asientos del avión, aunque están rellenos de materiales inflamable, también están recubiertos con un material resistente al fuego. Lo que evita que se incendien en caso de presentarse fuego durante la emergencia. Este avance en la tecnología es obra de la NASA, quienes tuvieron que investigar mucho luego de la muerte de tres astronautas durante una prueba realizada en 1967 como preparativo para el viaje a la luna del Apolo. En este accidente, el interior de la cápsula se incendió, lo que llevó a la NASA a profundizar su tecnología y crear inmobiliario ignífugo para los cohetes, que luego se llevó a los aviones. Número 4. Si hay un triángulo sobre tu asiento, tienes la mejor vista. Algunos asientos del avión están identificados con un triángulo rojo o negro sobre ellos. Estos triángulos indican a la tripulación que ese asiento tiene vista completa a las alas, lo que les permite constatar si hay una falla, si las solapas, no funcionan de forma correcta o si están congeladas. Bueno, la vista seguramente no te parecerá la mejor si solo puedes ver el ala, pero esto te da una ventaja. Puedes también advertir a la tripulación si observas algo extraño. Solo por favor no alarmes a todos, llama a un tripulante con delicadeza. Número 5. Hay un agujero en tu ventana. No te asustes, pero seguro ya lo habías notado antes. Se trata de un pequeño agujero en el panel de la ventana. Si te has preguntado qué hace allí y has pensado que está por ocurrir un accidente, debes relajarte. En realidad está allí por tu seguridad. La presión dentro de los aviones es muy fuerte. Ninguna ventana es capaz de resistir una presión así. Este pequeño orificio permite liberar la presión del aire hacia el exterior del avión, sin poner en riesgo la presurización de la cabina. Se conoce como orificio de purga y evita que la ventanilla se rompa. Por fortuna, la ventana está conformada por tres paneles. Uno queda hacia el exterior, otro en el medio y el último hacia la cabina. Con esto y el orificio de purga se facilita la liberación de la presión interior y a la vez se evita que las ventanas se congelen y se empañen. Número 6. Las ventanillas se suben por seguridad. Al momento de aterrizar o despegar, es común que la tripulación solicite abrir las ventanas. Esto tiene doble intención. La primera es permitir que los ojos se adapten nuevamente a la luz exterior, por lo que también se atenúa la luz de la cabina. Así, en caso de necesitar evacuar el avión no te encontrarás con la vista enseguecida por la luz y podrás moverte con rapidez. La segunda intención es poder ver tanto lo que ocurre afuera como lo que ocurre dentro del avión. En caso de emergencia durante el aterrizaje, las ventanillas abiertas facilitan la evacuación de los pasajeros y para esto solo se tiene 90 minutos. Las ventanillas abiertas no solo dan luz, sino que permiten ver si ya viene la ayuda o por dónde evacuar. Al mismo tiempo, permite a los bomberos y demás equipos de seguridad ver hacia adentro del avión, para determinar con rapidez cómo ayudar. Número 7. Mientras más alto vuelan, es mejor. Es posible que te mares al subir, pero ten la certeza de que será un viaje más seguro si la altitud es mayor. Esto se debe a que a mayor altura, el avión realiza un esfuerzo menor para mantener el rumbo, mientras que a menor altura la densidad atmosférica es mayor y el peso de la gravedad también, lo que hace al avión tener que incrementar la potencia. Por fortuna, de estas cosas se encarga el piloto, así que solo debes disfrutar el viaje. Número 8. La puerta del baño realmente no cierra. Si pensabas hacer alguna travesura en el baño con tu pareja al estilo de las películas de Hollywood, mejor espera al llegar a tu destino. Las puertas de los baños cierran para que te sientas seguro y otros pasajeros no puedan ingresar mientras atiendes tus asuntos, pero la tripulación sí puede hacerlo, ya que hay un pequeño pestillo oculto de la vista, usualmente ubicado bajo la placa que dice, lavatorio, con el cual se puede abrir la puerta desde afuera. Por supuesto, nadie va a interrumpirte a no ser que sea estrictamente necesario, como en el caso de una emergencia, o que se sospeche que algo te ha pasado en el baño. Número 9. El capitán es la autoridad. Es un alivio saber que siempre alguien tiene la autoridad mayor y legal mientras surcas los cielos. Se trata del piloto, el jefe de toda la tripulación y la autoridad mayor para los pasajeros. Aunque siempre serás tratado con mucha educación y amabilidad en tus vuelos, es posible que alguna persona actúe de forma inapropiada. Allí verás entonces surgir la autoridad del piloto o capitán para reclamar su comportamiento, exigirle una buena conducta o incluso detenerlo e impedir su movilidad, sujetándolo a su asiento con un kit de seguridad. Igualmente, la autoridad del piloto es tan alta que puede recibir un testamento de un pasajero, emitir multas o incluso negar el abordaje a un pasajero que parezca muy enfermo y que se sospeche pueda presentar problemas en el vuelo o contagiar a otros. 10. Tu teléfono no puede afectar el vuelo. Siempre se pide que se apaguen los equipos electrónicos al despegar o aterrizar, pero esto no tiene nada que ver con que pueda haber choques de ondas electromagnéticas que desactiven o interfieran con el avión. Lo que sí ocurre es que puedan generar interferencias con la transmisión hacia la torre de control, imposibilitando que el piloto o la torre reciban una señal clara. Así que tanto por tu seguridad como por la comodidad, mejor apaga tu equipo y luego enciéndelo cuando esté permitido. 11. Cuidado con el agua. Si tienes sed, pide un refresco o tu cerveza del día, pero haz todo lo posible por evitar beber agua o algo elaborado con ella como café e infusiones. Aunque te suene increíble, el agua que se sirve en los aviones suele no ser embotellada. De hecho, proviene del mismo tanque de agua que se usa para los baños, y este tanque no se lava con frecuencia. Algunas pruebas hechas al agua de los aviones han arrojado datos escalofriantes, como la presencia de bacterias coliformes que se encuentran en las heces, y que pueden también albergar la Escherichia coli. Así que por la seguridad de tu salud intestinal, mejor no bebas el agua del avión. 12. Limpia siempre tu bandeja de comida. ¿Has visto cuántos usos puede tener esa bandeja de asistencia que sale del asiento de enfrente? No se usa solo para comer. Los pasajeros usan estas mesas o bandejas para colocar sus aparatos electrónicos, desde teléfonos hasta laptops, incluso libros o demás objetos que han pasado por otras superficies, y contrario a lo que podrías esperar, estas mesas y el resto del avión no se limpia entre cada vuelo. Si luego colocas allí tus alimentos o luego de tocarlas llevas tus manos a la cara, quién sabe cuántos gérmenes puedas estar trasladando a tu cuerpo. Lo ideal es que al subir al avión, lleves contigo toallas desechables para higienizar, tú mismo, estas mesas, y ya luego poder usarlas con tranquilidad. Sí, puede parecer que tienes alguna obsesión con la limpieza, pero es mejor eso que tener un viaje terrible a causa de una enfermedad estomacal. 13. Las campanas que escuchas son mensajes. ¿Has escuchado esas campanas o sonidos que se emiten en el avión? Muchas personas los ignoran o los consideran normales. En realidad, son mensajes, un código de comunicación de la tripulación que suele indicar que habrá turbulencia u otras informaciones básicas. La idea es que los pasajeros no comprendan para no alarmarlos y que la tripulación les informe únicamente lo necesario. Número 14. La tripulación puede atender emergencias médicas. Si la turbulencia hizo que te dieras un golpe, la azafata te atenderá, lo mismo si tienes una hemorragia nasal o un incremento de la presión arterial. Incluso, si alguien no puede respirar, la tripulación está entrenada para practicar la reanimación cardiopulmonar. Y si a tu bebé se le ocurrió nacer durante el vuelo, lo que es poco frecuente, la tripulación también está preparada para recibirlo y ayudarte en el proceso. Claro que no te harán una cesárea, por lo que es mejor que tengas tus prevenciones antes de abordar. Pero lo único que la tripulación no puede hacer, ni el piloto, es declarar la hora de muerte y firmar el acta de defunción de una persona durante el vuelo. Por ello, técnicamente nadie puede morir en el mismo. De hecho, lo que se estila es cubrir el cuerpo de la persona con una manta y dejarlo sujetado a su asiento. La hora de la muerte se declara por el personal de salud competente, luego del aterrizaje. Así, es posible que esa persona que durmió profundamente en el avión e iba cubierta hasta la cabeza realmente no estuviera dormida. Número 15. La zona más segura es sobre las alas. Esto puede sonar increíble, pero si eres de los que temen a los aviones, a la turbulencia y en general a todo, te conviene elegir los asientos que se encuentran en la zona central del avión sobre las alas. En esta zona, las turbulencias afectan menos que en los extremos del avión. Imagina un gran sube y baja, los extremos están más expuestos al movimiento y al golpe del viento, mientras que en el centro permanece estable. Esto es lo que ocurre con un avión, así que elige siempre las alas si odias las turbulencias. Además, en esta zona la temperatura es más agradable que en el resto de la aeronave. Por cierto, ¿sabías que las turbulencias no pueden derribar un avión? Así es, las turbulencias se clasifican del 1 al 6, pero los pilotos evitan entrar a las que son superiores al número 2, y estas son bastante fuertes, al punto de hacer volar la bandeja de alimentos o darle una buena sacudida a quien no lleve el cinturón de seguridad. A turbulencias mayores los pilotos prefieren no ingresar, pero aún, si lo hacen, estas no pueden derribar el avión. Ah, y los rayos tampoco tumban los aviones, así que no tienes nada que temer. Volar en avión es una de las formas más seguras de viajar, es cómodo, rápido y muy estimulante. Pero aunque es un sistema cada vez más seguro, hay pequeñas acciones que tú mismo puedes tomar para hacer más seguro tu viaje, o al menos más tranquilo. Cómo elegir el asiento adecuado, no beber el agua del avión, evitar conductas inapropiadas y saber cómo actuar en caso de emergencia. Si sigues las indicaciones de la tripulación y llegas puntual al abordaje, tendrás una experiencia de vuelo satisfactoria y muy segura. Además, no todos podemos subir seguido a los aviones por razones económicas, así que no desaproveches la oportunidad de tener un buen vuelo. Ahora, comparte estos secretos con tus amigos y prepárense para la aventura. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a mejores amigos, para que también sepan. 15 secretos para tener un vuelo seguro en avión que todos deberían conocer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.